Separadas y de frente ¿Qué pasó? El evento pasó No, 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 me olvidé de poner el arma Nos quedamos dormidas Qué loser que somos Es increíble que después del evento de anoche Hayamos terminado nosotras todas durmiendo solas ¡Qué amargura! No, no, para mí no me amarga porque me encanta dormir sola De verdad te digo, estiro las piernas mejor A mí igual no me gustaba ninguno de anoche Ninguno me gustaba Eso es lo típico que uno dice cuando no te dan bola Servite ¿A vos quién te dio bola? Yo no hablo de mi vida privada Agradece que tenés una vida privada Servite Eso lo dijo porque está muy incómoda con nosotras viviendo en su casa Y aparte extraña mucho a su hija ¿Estás muy incómoda? No, no estoy incómoda con ustedes Sí la extraño a Roma, obviamente Si no la veo en la vida real, la veo en Instagram ¿Le puedo ver una foto? Sí, obvio, mirá Oh, no ¿Alguien va a abonarme o...? ¿Por qué le sacás el corazón? ¿Qué tiene de malo la foto? Es el papá de tu hija Y aparte es tu exnovio o tu exmarido, no sé No, ni ella sabe Ay, bueno, ya está Digo, ¿le están atacando? ¿Ustedes tienen todo claro en la vida? ¿Yo no? Sí, yo sí Ganaste, Gaby Muchas gracias Lo siento, corazón, perdiste ¿Qué perdí? Este jueguito que acabamos de hacer ¿Qué jueguito? No, no perdiste No perdiste No No, no perdiste Estoy cansada No, lo que le sigue ¿Qué le sigue? Muy cansada Vos, basta con la depresión, ¿sí? Mañana se reinaugura este lugar Vos tenés que pegarte una buena primera apretada ¿Qué es una apretada? No Con lengua Ay, beso de lengua, por favor Siempre le pido Gaby, podés seguir trabajando porque hay un montón de gente en este lugar ¿Vos? Yo Yo tengo que encontrar a alguien ¡Holis! Hola, hola Martina Mirá que llegó Martina Parece que alguien tuvo una buena noche Ay, muy buena noche ¿Sí? ¿En serio? ¿Viste porno? No Ay, permiso ¿Qué dice eso? Porque yo miro No, no mira Sí miro No, mira Un poquito más Baja, baja más Baja más Más despacio Ahí va Ahí va Lo sentís acá en el bicho ¿Qué bicho? Digo el bíceps Ah, sí, el bíceps ¿Cuántas más? 79 7 7, 1 7, 2 Che, ¿por qué no me avisaste que ibas a la fiesta? ¿Qué fiesta? No sé, no tenía tu número, Facundo Bueno, pásamelo Pásamelo y nos olvidamos por WhatsApp No te distraigas, seguí haciendo nada Ok Eu Te hice un regalo ¿Para mí? Sí Gracias, claro ¿Te das cuenta lo que es? Es un... Un elefante Un elefante Sí, porque dicen que las personas nos parecemos mucho a los elefantes Solo que cambia la forma Ah, mira Tiene sentido Sí Y también hay una leyenda japonesa que leí en una revista que dice que dos seres que son muy distintos son parecidos entre sí Y si se parecen, tienen que estar juntos Mirá vos ¿Crees que te lo guarden tu locker? Así no se te aplasta No, Caro Locker, vestuario de hombres, vos no podés pasar Tienes razón Chao Andrés Sí ¿Qué onda? ¿Puedo hablar un segundito con vos? Sí, decime Sobre Caro ¿Qué pasa con Caro? ¿Por qué fuiste al bar? Porque me quería divertir, pasarla bien Mira, Andrés No sé cómo decirte, pero mi hermana ya la conociste, viste que ella es muy sensible No quiero que la histeriques, no quiero que la lastimes ¿Me entendés? ¿Pensás que yo fui a la cervecería por Caro? Sí Está bien, no Quédate tranquila, no fui por ella Ah, Andrés ¿Podemos hablar un segundo? ¿De qué querés hablar? Te lo vuelvo a decir, Inés No me pasa absolutamente nada con tu hermana ¿Puedés dejar de pensar que todo tiene que ver con ella? Bueno, pero no entiendo Si no, vos viste que... Ves, no te das cuenta de nada, ¿no? No sé de qué me hablás Que no fui a la cervecería por ella Fui por vos Le llegan mis mensajes, pero no me contesta No, para de escribirle, Andrés Debe estar ocupado, dale, ya está Evo, ¿y si se dio cuenta de que no sé besar y no gusta de mí? Caro De verdad, no Para de escribirle, basta, basta Yo no quiero que sufras No voy a sufrir, Andrés es re bueno A Andrés le gusta otra chica ¿Cómo sabés? Porque me lo dijo él Bueno, pero por ahí le pueden gustar dos chicas Y yo también le puedo gustar Porque seguro soy más linda que la otra Sí, seguro son más linda Y mirá, armaron un grupo, son las chicas Me encantan los grupos Bueno, estamos todas, al fin Genial, estamos todas conectadas Hola, acá Carolina, me encanta No puedo decir lo mismo Me bajo No, Lugi, quedate Me bajo yo No, 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 paren, por favor Que no se baje nadie ¿Quién viene mañana a las ocho a recibir los equipos de sonido? Tengo guardia, no puedo No, no, yo no puedo Yo tampoco Yo tampoco Voy a tribunales Bueno, genial, cierro el grupo No No No, no, paren, paren Voy yo, ok Voy yo, era más obvio que ir yo Evo, estoy pensando que le falta un nombre al grupo Ok, a ver, pensemos algo que tengamos en común, todas Una estafa Un pozo Eso, estamos en el pozo No, en el pozo no estamos porque está embargado Estamos Solas Ay, no, solas no, si estamos juntas Prefiero estar separada Ay, así pongámosle Separadas A mí me gustaba más juntas Ok, lo tengo Separadas, pero juntas